Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La reina de bastos invertida indica que hay una falta de energía y motivación en tu vida. Puede haber obstáculos en tu camino que te están agobiando y te están disuadiendo de alcanzar tus objetivos. La carta también puede señalar la aparición de una persona manipuladora o celosa que puede estar interfiriendo en tus planes. Es importante que encuentres una manera de liberar esa energía negativa y recuperar la motivación antes de continuar en tus esfuerzos. Consejos de acción. 1. Identifica y elimina las fuentes de energía negativa y las personas tóxicas en tu vida. 2. Elige hacer las cosas que te apasionan para reavivar tu motivación. 3. Aprovecha el poder de la creatividad para refrescar tu perspectiva y encontrar soluciones innovadoras. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.